Cicerone es una presentación de Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Rum Barceló, Gran Añejo. Y Chile, más allá de lo esperado. Es muy interesante el informe de nuestro compañero Mauricio desde aquí de Uruguay, pero llegó el momento de viajar a Neuquén, a una de las provincias argentinas, para presentarle este destino, realmente que año a año viene creciendo. Muy interesante. Definitivamente se empieza a comercializar esta zona de la Patagonia, también desde aquí, desde Uruguay, se empieza a ser más conocida porque definitivamente la zona del lago, la montaña, la parte de glaciares, digo, tiene mucho atractivo y no siempre ha sido de los destinos más comercializados en Uruguay. Vale la pena que la gente lo pueda visualizar. Vamos al informe. Al noroeste de la Patagonia se encuentra Neuquén. Es una de las 23 provincias de la República Argentina. Es una provincia con una geografía territorial realmente atractiva. Presenta dos paisajes bien diferenciados. Al oeste, la porción andina caracterizada por sus relieves montañosos. Y al este, el área de mesetas y valles. En la zona sur de los Andes se encuentra gran cantidad de bellos lagos transversales, de origen tectónico glaciario. 27 lagos están contenidos dentro de lo que es este territorio. La provincia cuenta con una tradicional historia turística, dada por toda la región de los lagos, en donde las localidades de San Martín de los Andes y Villa Langostura destacan como puntos turísticos, tanto en la época estival como invernal. Es realmente un destino que queda muy próximo a nosotros y vale la pena lograr visitar y disfrutar. San Martín de los Andes es una localidad que se ubica en la provincia de Neuquén. Es el sur oeste de la Patagonia Argentina, Patagonia Norte. Es una ciudad pequeña, 30.000 habitantes, enclavada en un valle glaciario, en la cabecera del lago Lácar. Es una ciudad sumamente hermosa, rodeada de bosque. Estamos en pleno Parque Nacional Lanín, el cual dispone de 400.000 hectáreas de bosque protegido, flora, fauna y diferentes actividades se pueden observar y hacer dentro del Parque Nacional Lanín. Es una ciudad pequeña en cuanto a tamaño, pero muy grande en cuanto a la calidad de su gente. Es una ciudad muy cordial, con muchas actividades y una diversidad de cosas para hacer y ver muy grande. Cerro Vallo es un centro de esquí ubicado en Villa Langostura, a 40 minutos del aeropuerto de Bariloche y a 1 hora y 20 de San Martín de los Andes. Estamos ubicados dentro del casco urbano de Villa Langostura, a tan solo 6 kilómetros del centro y las opciones de alojamiento. Contamos con 24 pistas de diferentes dificultades, el refugio, el parador boutique, hasta el fat food para ir con la bandeja y servirse. Tenemos escuelas tanto para chicos como para adultos y brindamos además el servicio de guardería de chiquitos desde 45 días hasta los 3 años. En esta oportunidad lo que hicimos es generar un producto basándonos en que la Argentina a partir de este momento no cobra más el IVA, el impuesto del IVA a los uruguayos y es un 21% más barato para el uruguayo que para cualquier otra persona argentina ir a un hotel en Villa Langostura. Tiene incluido el in-out al aeropuerto de Bariloche incluido. Además tiene una excursión gratuita que lo llamamos City Tour de nieve. Villa Langostura está en medio del Parque Nacional Nahuel Huapí, en el Parque Nacional Lanín, el Parque Nacional Arrayanes, del lado chileno porque estamos a solamente 14 kilómetros de la frontera en línea recta, también es Parque Nacional toda la zona, es reserva de la biósfera, con lo cual es un entorno en el que el agua de nuestros lagos se puede tomar, el aire a 5 minutos del centro de Villa Langostura, el aire 100% puro allí. Las 4.400 camas que hay para nuestros turistas están repartidas en 150 hoteles, o sea alrededor de 30 a 35 camas por establecimiento. Donde te conocen por tu nombre, donde los restaurantes más grandes tienen apenas 45 cubiertos, unas 20 mesas como mucho, 15, 20 mesas, donde están atendidos por su propio dueño que normalmente es el chef, por lo que vas a tener mucho carácter tanto desde la decoración hasta lo que es la carta, lo que es el menú, la propuesta gastronómica. ¡Gracias! ¡Gracias!